Veracruz, dos agentes del Ministerio Público Federal fueron vinculados a proceso por abstenerse de investigar el presunto desvío de 4.768 millones de pesos, los cuales la Federación entregó al Gobierno de Veracruz durante los ejercicios fiscales que van de 2008 a 2011. Es decir, durante las administraciones de los priistas, Fidel Herrera Beltrán, 2004 a 2011, y Javier Duarte de Ochoa, 2011 a 2017, respectivamente. Injustificadamente, informó la Procuraduría General de la República, PGR, los agentes remitieron las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, al Fuero Común, por lo que están siendo procesados por su probable participación en el delito contra la Administración de Justicia, previsto en el artículo 225, fracción I del Código Penal Federal. Foto, temática. La dependencia reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, a través de la Visitaduría General, y exhortó a los ciudadanos a que denuncien toda aquella posible conducta ilícita realizada por servidores públicos de la institución, pone a su disposición el sistema VISITL en el 01-800-890-9780 y vía correo electrónico a visitel arroba pgr.gov.mx, las 24 horas del día, los 365 días del año. El órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, o FSC, incluyó en una lista de 25 exalcaldes que omitieron presentar cuentas públicas durante 2013 y 2014, a un consejero del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero la tarde de este martes publicó una nueva lista con 23 nombres, donde excluye a dos expresidentes municipales, entre ellos al magistrado que fue alcalde. Durante la madrugada de hoy martes, el OFSC publicó un comunicado en el que listó a 25 exalcaldes de las administraciones 2012 a 2015, que son investigados y entre ellos figuraba José Octavio García Macías, expresidente de la Concordia, por presunto desvío de recursos públicos. García Macías ahora se desempeña como integrante del Consejo de la Judicatura, presidido por Juan Trinidad Palacios que nombra a los jueces y demás servidores públicos de carrera judicial, mediante exámenes de oposición abierto y previa aprobación de los cursos de formación respectivas. En esta nota, Veracruz Agentes Ministerio Público Proceso.